Hey que pedo mi gente, aquí su compa Brian con otro nuevo video El día de hoy les traigo un video de las diferencias de Active Duty y de Reserves Hay un compa ahí que me ha estado comentando, mi compa Darian Portilla Si, Darian Portilla, que me ha estado comentando que el quiere entrar pero quiere ver cuáles son los beneficios de Active y cuáles son los de Reserves Entonces les voy a explicar un poco qué es lo que soy yo, cuáles son los beneficios de los dos Y por si alguna persona está interesada en entrar y quieren ver cuál les conviene más o simplemente quieren saber un poco más de todo este show Pues los invito a que se queden aquí a ver el video Bueno pues en este video no voy a especificar de que los Marines Porque esto es en general, así tú entras a Navy, Army, Coast Guard, Marines, Air Force, lo que tú quieras Siempre vas a tener dos opciones, que es Active Duty o Reserves Active Duty es activo y Reserves es reserva Tiene mucho pierde ¿no? Entonces tú tienes esas dos opciones Cuando tú firmas tu contrato Tú al momento de ir con tu recruiter Tú le puedes decir ¿sabes qué? Yo quiero ser Active Duty O ¿sabes qué? Yo quiero ser Reserves Ellos no te pueden negar Eh no, tú tienes que ser acá A lo mejor te aconsejan, ¿sabes qué? Por esto y esto, te conviene esto O te conviene lo otro Que yo les voy a explicar un poquito Las diferencias de los dos Bueno, como Active Duty Como activo Tú tienes beneficios totales como militar Primero, o sea, tú firmas tu contrato Después que firmaste tu contrato Te vas a Bootcamp De la rama que sea, no nomás Marines Te vas a Bootcamp Después de Bootcamp Te mandan a tu escuela Depende el trabajo que elegiste Por ejemplo, en mi caso Yo me fui a Bootcamp a San Diego Después la escuela de mi trabajo Estaba en Oklahoma Después de la escuela Es cuando ya vas a trabajar Ahí es cuando Está la diferencia entre los dos Porque como activo Tú vas a Bootcamp Después vas a la escuela Y después de la escuela Te mandan a otra base En mi caso me mandaron a California Pero Hay bases en Todo el mundo Literal Hay en Casi todos los estados Estados Unidos No nomás de Marines Hablo de todas las ramas Te pueden mandar tanto Como a Estados Unidos Como a Overseas Se le llama Que es Fuera Por ejemplo Compañeros míos Los mandaron a Okinawa A Japón Y creo que En otras ramas Te pueden mandar a Corea Te pueden mandar a Alemania Te pueden mandar a muchos lugares Dependiendo La rama militar En la que estés Y el trabajo Que tengas Una vez Que Tú firmaste tu contrato Y todo eso Tú como activo Tú tienes beneficios Totales ¿A qué me refiero Beneficios totales? De que tú Gozas de Todos los beneficios De ser un militar Y les voy a decir Uno de los beneficios El mayor beneficio Como militar Es Que siendo militar De activo Tú eres Es tu trabajo Full time Tú eres Militar 24-7 Por ejemplo Estando activo Tú Vas a ir a trabajar En las mañanas De lunes a viernes Probablemente fines de semana Si se necesita Pero Tus beneficios Van a ser completos Tú tienes Tienes beneficios A educación Aquí la educación Es muy cara Entonces el tener La educación Prácticamente gratuita Es un alivianadón Porque tú puedes decir Sabes que yo quiero ser Cuatro años Como militar Salirme Porque quiero ir a la escuela Pero no tengo dinero Para pagar la escuela Entonces Sería un Un buen punto ahí Entonces Tienes Los beneficios Escolares Tienes beneficios Médicos Y dentales Gratis De que si Te enfermas Ocupas algo Dental O que sea Todo es gratis Tu paga Es mucho mejor Que la reservas ¿Por qué? Porque trabajas Tiempo completo Es como si fueras Un trabajo normal Tienes Muchísimo Muchísimo Tienes muchísimos Beneficios Después Como activo Tú recibes El pago Completo De militar Entonces Como Reserves No lo recibes Otra cosa Que como activo Tú puedes decir Sabes que Yo quiero ser Una carrera Haces Veinte años Como activo Militar Y a los veinte años Tú te puedes retirar Obviamente Te puedes retirar Mucho antes Tú renuevas Como activo Renuevas contrato Cada cuatro años Cada cuatro años Tú decides Tú decides Si te quedas Pero sigues recibiendo Tu Como pensión Jubilación No sé cómo decirle Por el resto De tu vida Un cierto Porcentaje Y aparte Que los seguros Médicos Dentales Y todo eso Te los quedas Ahora Vamos con Los reservas El reservas Es un tiempo Parcial Por ejemplo Tú trabajas Una vez al mes Más o menos Y por ende Pues te pagan No más Por esa vez Que trabajaste Ya tengo un video Explicándoles De cuánto gano Y cuánto ganas Más o menos Eso es como activo Como reservas No más te pagan Por los días Que trabajes Y Tienes Beneficios Médicos Dentales Y todo eso Pero Como a medias Tú Puedes Ir al doctor Puedes ir al dentista Y te hacen descuento Pero No es así Full cover Como si fueras Active duty Pero también Tienes muchos beneficios Tienes otros Tienes todos los beneficios De ser un militar Tienes tu ID militar Tienes todo eso Entonces Si vas por ejemplo A un hospital Y puede que no sea gratis Pero por lo menos Puedes decir Ey sabes que Soy militar Y siempre hay descuentos Para militares Siempre hay programas Para militares Y todo eso Igual Si vas a Walmart A cualquier tienda Y quieres comprarte algo Siempre hay Descuentos de militares Y en los reservas Pues tienes esa ventaja Lo veo de esta manera Yo entré como activo A los Marines Porque yo no tenía Absolutamente nada Entonces yo no tenía Así como que Un trabajo estable Yo no tenía Así como que Una casa O mi carro Yo no tenía nada Entonces Pues tenía que empezar De alguna manera Y no es tan malo Ser activo Pero como les digo Es tu único trabajo Obviamente pues Puedes tener trabajos En fines de semana O así Pero Es como si fueras Un trabajo normal Y reservas Yo lo vería Como Si tú ya tienes Si tú ya vives Dentro de los Estados Unidos Ya tienes tu casa Ya tienes Tu carro Y tienes un buen trabajo Yo me iría Por el lado De reservas Porque yo tengo Muchos amigos Que Entraron como reservas ¿Por qué? Porque querían Gozar Gozar de los beneficios De ser militar Pero no querían Perder su trabajo Por ejemplo Tengo un amigo Que él era Bueno Es Enfermero Algo así Y entró a los Marines Porque él quería Los beneficios De ser militar Él quería ir a la escuela Y todo eso Pero no quiere perder Su trabajo Entonces Él se fue al lado De reservas Y otra cosa Cuando tú entras A bootcamp Y después Te mandan a la escuela Por ejemplo En los Marines Entras a bootcamp Después vas a MCT Que significa Marine Combat Training Después te mandan A la escuela A la escuela De tu trabajo Esos tres pasos Los tres meses De bootcamp Un mes de MCT Y los Dos, tres, cuatro, cinco Seis meses Que dure tu escuela Todo ese tiempo Seas activo O reservas A ti te van a pagar Como activo ¿Por qué? Porque En bootcamp Tú estás viviendo En bootcamp No tienes otro mundo Solo es bootcamp Entonces te pagan Como activo MCT Es lo mismo Tú solo estás Ahí en la base Eres como activo No hay diferencias Ahí En la escuela Es igual Tú vives ahí En la base Vas a las clases Y todo eso Y te regresas Entonces Si tú te vas Por el lado De reservas Puedes hacer Tu dinerito Ahí ¿Sabes qué? Puedes decir Yo quiero entrar Como reservas Porque el dinero Que acumule Lo quiero Para algo Y no quiero perder Mi trabajo Porque tengo Buen trabajo Yo iría Yo hablaría En mi trabajo Ahí sabes Que voy a entrar A los marines Y la mayoría Te dan chance ¿Por qué? Porque es algo Bueno para ti Y yo haría eso Si yo ya tuviera Mis cosas Y yo por ejemplo Ya tuviera Mi esposa En mi casa Y un buen trabajo Y un buen trabajo Pero quieres Pero quieres Los beneficios De ser militar Yo entraría Como reservas ¿Por qué? Porque sigues Teniendo beneficios Sin perder Tu trabajo Pero Si quieres Empezar O si quieres Hacer carrera O si quieres Algo así Un poquito De que Ah no Quiero que me cubran Todo Yo me iría Por el lado De active duty Como me fui yo En mi caso Pues yo no tenía Absolutamente nada Entonces dije Pues no tengo Nada que perder Vamos a darle Y pues me metí A active duty Y la verdad No me arrepiento Y pues esas son La mayor Diferencias Entre los dos Ojalá que les haya servido Que Que hayan aprendido Un poquito de eso Y Cualquier otra duda Que tengan Sobre el militar O sobre mí O sobre lo que Ustedes quieran Nomás háganmela saber Y yo con gusto Pues aquí les hago Un videíto He estado Un poco ocupado Por eso No ha subido Tanto video Pero voy a tratar De ponerme corriente Con todos ustedes Y espero que Que se suscriban Denle like Chavales Compártelo Y todas esas vainas Y nos vemos En otro nuevo video ¿Por qué te ríes así? Porque es cierto Como el El efecto de Hoy te intento contar Que todo va good Aunque no te lo good In what time is it Sobre el ¡Gracias!